Ya comenzó la ronda de guitarreadas Y forman los paisanos la sureñada Venga pa'l sur, amigo, siga la estrella Cántese una minonga, baile una huella Tomando de la mano allá sureñita Hágale cuando ría una señita Acaricie sus dedos muy suavecito Dígale que la quiere un sureñito Venga pa'l sur, amigo, siga la estrella Cántese una minonga, baile una huella Vestido de paisano Poncho sureño, prendido a una guitarra Se me va el sueño Y cuando el día viene Borrando estrellas Encuentra a los paisanos Bailando huellas Tomando de la mano allá sureñita Hágale cuando ría una señita Acaricie sus dedos muy suavecito Dígale que la quiere un sureñito Venga pa'l sur, amigo, siga la estrella Cántese una minonga, baile una huella